...y todavía tengo que tener que aguantar derroches del Zendal, todo lo que han dicho, cuando son ustedes los que no son capaces de justificar ese feministerio. Está hablando una mujer, cállense, los de Enfrento. Bueno, pues ya hemos terminado la tercera elección feminista del día. Ahora hemos vuelto a hablar de la familia del hermano. Le ha faltado mi primo y algunos amigos más del pueblo, señoría, para darme otra lección de sororidad. Todos los amigos del pueblo, le voy a dar el censo de los 4.000 habitantes de Sotillo de la Trada y póngase uno a uno a sacarme relación con cada uno de ellos, que es esto el feminismo. Mire, si usted hubiera ganado su sueldo durante la pandemia, en lugar de cobrar por dos, a lo mejor podría dar lecciones a los demás de por qué tienen que trabajar gratis, ¿sabe? Porque hay una diferencia entre trabajar y robar, y es algo que probablemente entre sus filas haya muchas más personas que están haciéndolo. Y, por cierto, le recuerdo que si nos ponemos a la refamilia, mi hermano nunca ha sido un cargo público. Su hermano sí. Por cierto, apartado por no hacer nada. Mi hermano es una empresa privada. Cada desigualdad, la desigualdad que existe entre la sanidad en Madrid y en el resto de España, especialmente en las comunidades autónomas gobernadas por la izquierda. Ya se ha sabido esta semana que hay tres hospitales madrileños entre los 100 mejores del mundo. Y qué mala noticia que uno de los mejores hospitales del mundo sea donde trabaja usted, gestionado por la Comunidad de Madrid. Qué mala noticia. Mire, ahora estamos a tener a personas desplazadas a través del CENDAL. Aléjese de él, por favor, que estamos trabajando. Y todavía tengo que tener que aguantar derroches del CENDAL, todo lo que han dicho, cuando son ustedes los que no son capaces de justificar ese feministerio. Está hablando una mujer, cállense, los de Enfrento. La propuesta de Mónica García de la semana, que esta semana le ha dado por ser liberal y saber también de economía. Y ahora lo que nos propone es que, como Madrid es una comunidad mucho más rica, que lo ha confesado esta semana, dice, oye, pues que pongamos todo ese dinero en las arcas públicas. Usted se ha enterado que ese dinero está en el bolsillo de los ciudadanos y no en manos de la Administración, aunque no sabe gestionar. No tiene ni idea de lo que está diciendo. No le vamos a meter la mano a los bolsillos. Pero tenemos otra ocurrencia mucho mejor. Tenemos una mucho mejor. Silencio. Que para hacer frente a crisis energética, esta misma semana nos ponemos a hacer carriles bici. Dígale al currito de Leganés que se venga en bici hasta el centro de Madrid para arreglar la factura eléctrica. Que no sean capaces de hacer misterios. Así que, mire, desde la ignorancia, pocas lecciones. Nosotros nos hemos echado a la espalda la gestión de una pandemia de seis solas, filo, mena, los momentos más difíciles que se recuerdan en la Comunidad de Madrid. Y ustedes no hacen absolutamente nada. No saben hacer nada más que gestionar pobreza y vivir de ella. Gracias. 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 Gracias.